Durante la duodécima edición del Women's Forum for the Economy and Society, que se desarrolla en Deauville, al noroeste de Francia, el Ejecutivo informó que desde que asumió la dirección de la compañía el número de mujeres líderes en Coca-Cola se elevó de 18% a 32%, aproximadamente. La meta del CEO era incrementar la cifra hasta en 50%. Cuando me convertí en CEO en 2008, vi que había una enorme desconexión entre el número de mujeres en la dirección y el número de mujeres que toman decisiones de compra. Así que decidí hacer todo lo posible para que las mujeres participen y conduzcan mi organización, señaló Kint, de acuerdo a la revista Forbes. De otro lado, el Ejecutivo destacó que 7 de cada 10 productos de Coca-Cola son comprados por las mujeres. Las mujeres constituyen el 65% de las decisiones de compra de nuestros 550 marcas en 27 países, agregó durante la Asamblea. Fuera de los muros corporativos, el Ejecutivo creó, ya hace 6 años, un proyecto llamado 5 by 20, que a la fecha ha apoyado más de 1,2 millones de mujeres en todo el mundo. ¿Cómo? A través de programas de formación empresarial, asesoramiento y respaldo financiero.